Cosner, ella ha participado en tres pruebas en el Skate América, en el Bonpac, que en ambos quedó en segundo lugar y luego en la Copa China, que ha quedado primera. La nueva reglamentación de las pruebas del Grand Prix hace que se sumen de las tres participaciones las dos mejores, es decir, 13 puntos y 15 puntos. Posiblemente ya también matemáticamente clasificada Carolina Cosner para la final del Grand Prix. Ya el año pasado se metió en la final también, quedó segunda. Este año veremos cómo termina, pero ya ha terminado también su participación en las pruebas clasificatorias. La nueva reglamentación de las pruebas del Grand Prix. La nueva reglamentación de las pruebas del Grand Prix. La nueva reglamentación de las pruebas del Grand Prix. Muy bien.